Nokia nos sorprende y nos lanza un gama alta, el Nokia 8 Siroko Este dispositivo gama alta que planea hacérselas con ese territorio Aunque es muy difícil ya el día de hoy pues hacerse como el mejor gama alta Pero de que puede ser una gran opción, lo puede ser Ya que tiene muchas características muy pero muy buenas y otras que la verdad pues esperábamos un poquito Pero bueno vamos al grano, vamos a mencionar las características de este Nokia 8 Siroko Tiene un nombre un poco raro pero bueno no sé si se pronuncia así pero yo lo leo de esa manera El Nokia 8 cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas con solución P OLED Quad HD Plus Acoplada al formato 18 novenos de este dispositivo de pantalla Tenemos la pantalla al estilo Edge como ya lo encontramos desde hace muchas generaciones en la familia Pues Samsung Galaxy vamos a también encontrar en sus interioridades el procesador de Qualcomm El Snapdragon 835, así es el procesador gama alta del año pasado Está aplicando mucho como lo hizo el año pasado el LG G6 Que nos trajo un gama alta, casi todas las características eran muy buenas menos el procesador Era uno un poquito desfasado aunque es muy buen el procesador Pero nos esperábamos al menos el 845 Tenemos en almacenamiento 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno amplio de tarjetas micro SD Que está muy bien que tengamos este almacenamiento Para mí es el correcto, tenemos una batería de 3260 mAh con carga rápida evidentemente Otras cosas como por ejemplo Android 8.0 Oreo al igual que USB Un sensor de huellas trasero al igual que una carga inalámbrica para este dispositivo En la protección encontramos la certificación IP67 que lo va a proteger contra el agua y el polvo Hasta aquí todo correcto y otras cosas que vamos a encontrar con por ejemplo En el aspecto del Android One, así es vamos a tener casi Android puro en este dispositivo Nokia Y pues cabe destacar esa información porque puede ser muy muy bueno Y más que nada un sinónimo de fluidez en el dispositivo En las cámaras va a estar pues apoyada de un dual sensor en la parte trasera de 12 y 13 megapíxeles Muy buenos focales 1.7 y el segundo de 2.6 con zoom óptico por 2 Al igual que una cámara frontal de 5 megapíxeles con focal 2.0 Hasta ahí van a estar las características de las cámaras de este Nokia 8 Sirocco Que pues está muy bien hasta el momento Y cabe destacar pues el precio ya que esto va a encantar si te compras o no el dispositivo Ya que el precio de salida de este smartphone que posiblemente llegue a México Así es porque llegó el Nokia 8 anterior Pues esperemos que este Nokia 8 Sirocco pues llegue porque es una gran alternativa El precio es de 749 euros Ahí les pondré pues en la pantalla Lo que viene siendo la conversión a pesos mexicanos Que vendría siendo pues unos 15 mil o unos 16 mil pesos Que pues comparando en cuanto salió el Galaxy S9 Pues podemos ver que este Nokia 8 pues es un poco más barato Y puede ser una gran opción Además no es feo, es muy bonito Y pues lo único que le falta pues es un procesador actualizado Así que espero que les haya gustado este gran video Subidos por que me regalen un like y se suscriban a este canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video